Ya nos deshicimos del bodoque, ya se quedó ya documentado Y ahora buscar nuestra sala Y dice aquí Que Ya no puedes usar el carrito Entonces el carrito ya se queda aquí Y ni modo, ya nos quedamos sin carrito Hoy tocará conocer por primera vez el puente CBX Que es un puente para cruzar hacia los Estados Unidos Por medio del aeropuerto de Tijuana Es la primera vez que va a tocar documentarlo Vamos a hacer la experiencia como siempre Vamos a ir viendo como es Tal cual, naturalmente En que nos enfrentaríamos Y lo primero que vi Cuando compré el vuelo Voy a salir de la terminal Del aeropuerto de la IFA Como pueden ver, estamos en la IFA Aquí hay videos de la IFA Ya tenemos por ahí un par de videos De hecho estamos haciendo una actualización En esta ocasión Pero se va a tratar del CBX Lo primero que me encontré O lo primero que vi Cuando compré el vuelo Compré el vuelo en Viva Aerobús Y ya desde Viva Aerobús te pregunto Y creo que también Volaris No sé, yo supongo que Aeroméxico Todas Desde que lo compras Ahí te da la opción de Tijuana O Tijuana, San Diego O San Diego, Tijuana, CBX Una cosa así Entonces ya desde ahí Como que me imagino Que ya te agilizará el proceso O algo Por algo te pregunta Porque lo que sí me ofreció Viva Aerobús Es pagar Lo que es el uso del CBX El uso del CBX Tiene un costo El redondo Yo compré el redondo Porque también voy a regresar Por el CBX Me costó mil pesos Mil y fracción Una cosa así Este Y ya lo incluí O sea, yo pedí que me lo incluyera Como había una promo A doce meses sin intereses Pues me convenía De una vez incluirlo Y pues listo Entonces Ya de una vez Junto con mi boleto Compré el pase Y supuestamente Te agiliza el proceso Porque pues llegas Y directo ya pasas Si no tendrías que llegar Ahí a Tijuana Y es lo que estuve viendo Es la primera vez También que vamos a Tijuana No, ese aeropuerto No lo conozco Entonces Lo que vi Es eso Cometaban eso Que si te agiliza Ya hay haberlo pagado Porque si no tienes que llegar Y lo pagar Pues imagínate Perderás algún tiempo O si hay gente O que se yo Ahorita Justo para eso Es este video Para revisar Todos esos detalles Entonces ya Al momento que lo pagué En Viva Aerobus Me llegó por correo electrónico El código QR Con este Ya para poder Pasar Entonces Ahorita que Lleguemos al CBX Este Vamos a Ir Grabando toda la experiencia También Quiero extender este video Y aprovechar Para grabar todo La Experiencia La forma En la cual Podríamos Este Llegar a Los Ángeles Ya que mi destino final Es Los Ángeles Entonces pues Quise Ver esta opción Aparte de que el vuelo Salía más barato En estas fechas En las que viajaba Estaba muy caro El vuelo directo A Los Ángeles Fue una buena opción Y ya que el siguiente año Por ahí Tenemos Tenemos este Queremos Ir a grabar Hacer un video O documentar Todo lo que es Una experiencia En Disney Ya que tenemos Una niña Un Maffer Ya la han visto aquí En el canal Y queremos ver La posibilidad De llevar el siguiente año A Disney Y esta es una opción Esta es una opción Porque podemos viajar A Tijuana Cruzar el CBX Los vuelos a Tijuana Llegan a haber Muy muy buenas ofertas Entonces Esa es una buena opción Cruzar el CBX Y este Y veo que ahí mismo Cruzando Rentas un auto Y al parecer Es muy práctico Rentas el auto Y estás a Dos horas Dos horas y media Creo que Hasta Anaheim Entonces creo que Es una buena opción Ahorita Voy de trabajo A Los Ángeles Entonces Voy a aprovechar Y voy a hacer Toda esta Experiencia Que nos puede servir A nosotros Y pues a todo aquel Que esté viendo este video A lo mejor le sirve Esa información Entonces Pues bien Ahorita ya vamos A pasar Este El security Y tomar nuestro vuelo Y nos vemos En Tijuana Bandajeros que se dirigen a San Diego Vía Cross Border Express CBX Deberán asegurarse De no abandonar El área de reclamo de equipaje Y de ingresar al puente Por el área ubicada Junto a la banda número 4 Es necesario tener listo Su pase de abordar De este vuelo Y su boleto en CBX Paseños de bolsas Y de ingresar al puente Ahí es donde vamos A la serie X Cross Border Express Vamos a ver que tan Express El avión Le tocó Este Le llaman Creo Posición remota Y nos dejaron Por allá Atrás Entonces nos trajeron En un camioncito Y pues ya Ahorita vamos a A Verlo El equipaje Y al CBX Bueno Hasta ahorita Toda la señalización Es bastante clara De no vamos a ver Luego están los baños, ya saben, es lo de siempre. Ya están las maletas ahí, no sé si es mi vuelo, vamos a ver. No, ese es de Guadalajara. Y vamos a buscar. Puerto Vallarta. Ese no, tampoco es mi vuelo. No, todavía no. Todavía no, y ahí está. Cross Border CVX. Aquí es donde hay que tener cuidado. Aquí hay que seguir derecho, porque ahí es la salida y ese es el CVX. Ok. Pues de entrada sí veo mucho movimiento. Lo siento pequeño para todo el movimiento que hay. Sé como un relajo, la misma gente trae un relajo. Entonces, sí, este, esa es mi primera impresión del aeropuerto de Tijuana. No sé si hay como otra zona de recoger el equipaje. Pero, al menos aquí, sí hay un relajo. Esa ya es la fila para el CVX. Vamos a ver qué tan express. Tengo miedo. Pero bueno, entonces les decía que la salida de allá... Ah, ah. Es muy claro, eh. La verdad es que no hay pierde. Esta es la señalización. Antes hay que esperar la maleta. Ok. Seguimos documentando esta travesía por el CVX. Aquí está ya la entrada. Entonces, vamos a pasar. Vamos documentando. Si no compraste tu ticket, aquí lo puedes hacer. Aquí compras tu ticket. Ok. Y de ese lado pagas tu permiso del I-94. Y esta es la fila para pasar. Y ya en esas maquinitas te escaneas. Te piden escanear tu pasta de bordar y te piden escanear el código. El código que, este... Del ticket que compraste para el CVX. Este, yo nada más escaneé uno y me dejó pasar. Me imagino que es porque yo lo compré ya junto con volares. Y fue más rápido. Y sí, definitivamente es mejor comprarlo, ¿eh? Comprarlo junto con tu boleto. Es más fácil y más ágil todo. Y ya. Aquí ya vamos directo hacia el puente. Y bueno, esta parte está como en remodelación. Pero bueno, el pasillo se ve bien. Ok. Sigamos avanzando. Que lo siento por el inconveniente. Sí, hay muchas cosas como... Está como en... Está en... Y bueno, toda esta parte fue muy rápido, muy acelerada. Y ya había unos trolecitos. Vamos a tratar de agarrar un trolecito para poder grabar mejor. Porque traigo todo este maleterío y... No puedo ir grabando bien. Y ahí tomamos el trole. ¡Qué diferencia! Ahora sí. Ahora sí puedo ir documentando bien. Ay, pues esa primera parte sí fue muy... Muy, muy, muy ajetreada. Mucho, mucho caos. Mucho movimiento. Y ya esta parte de aquí... Ya sea como que toda la gente se alborota. Y es rápido. Y... No, no hace mucho estrés. Pero ya aquí ya... Venimos tranquilitos. Caminando. El puente. Y me imagino que ahorita vamos a encontrar... La placa que divide México de Estados Unidos. Ok. Vamos. Y bueno, vamos a buscar la... La famosa placa. Si tú compraste tu permiso ahí abajo, lo puedes comprar aquí. Ese permiso es si vas a cruzar más de 25 millas. Si solo vas a la meditita frontera, no lo necesitas. Pero si vas a cruzar más de 25 millas o estar más de 30 días, es necesario sacar ese permiso I-94, que cuesta 6 dólares. Ok. Y me parece que ahí está la placa. Ahí está. Ya vamos a cruzar los Estados Unidos. En este momento. Welcome. Mira, todavía está lo del Turkey Day. Christmas y Turkey Day. Ahí está. Ahí está. Listo. Vamos por acá. Ya, estamos pisando. Sí, ya dice exit en vez de salida. Entonces, sí, ya estamos en Estados Unidos. Clarísimo. Un tip para aquí, para el video de CVX. Ya que ya casi estamos para llegar ahí a migración. Pero como agarramos el trolle, tenemos que usar los elevadores. Y esta es la fila para los elevadores. Así que usen el trolle solo si es necesario. Si no, miren, por ahí bajan más rápido. Yo tengo que hacer toda esta línea para usar un elevador porque traigo el trolle. Listo. No fue tan grave. La verdad es que sí. Estos elevadores están muy amplios. Caben como 3, 4 trolles por cada elevador. Entonces fue rápido. Entonces no es tan grave. Pueden agarrar su trolle sin problema. Ok. Vamos a pasar migración y nos vemos del otro lado. Listo. Ya pasamos migración. Bienvenidos a los Estados Unidos. Ahora sí. Todo en orden. Todo bien. La migración como cualquier otra. Normalita. Y ya estamos aquí. Este es el CVX del lado de los Estados Unidos. Si hay bastante movimiento, bastante gente. Entonces miren. La entrada tenemos aquí un Starbucks. Tenemos aquí que más veanlo. Ahora vemos bien todo. Dónde están los churros. Dónde están los taxis. Dónde están. Ahí están afuera. Churros, los taxis, los carros, renta de autos. Unos pretzels. Y aquí la renta de autos. Yo traigo una reservación. Así es que vamos a verla. Ok. Continuamos el video. Listo. Ya rentamos el auto. Bueno, ya renté el auto. Y ahí es donde salimos. Está muy pequeñito aquí. Muy fácil. Todo muy sencillo. Mi reservación sí la tenían ahí correctamente. Todo bien. Entonces. Y aquí están unos snacks. Y aquí. Esto es lo que quería ver seguramente. Sí, es esto. Ok. Porque por ahí vi en internet. Que hay diferentes transportes. Hay transportes a. Surve services. Dice ahí. Disneyland. Te llevan directamente aquí a Disney. Disneyland la joya del mar coronado. El downtown de San Diego. Aeroporto de San Diego. Chula Vista. Y por ahí vi que también había. Aquí está. A Los Ángeles creo. A Los Ángeles. Anaheim. Santana Valle. Hay muchos lugares. Entonces. Aquí es donde compro los tickets. Digo ahí. Este. En la página en internet. Debe estar la información más detallada. Los precios. Porque igual pueden variar por las. Diferentes tarifas. Y. Aquí hay unas mesitas. Para estar esperando el autobús. Ahí están los. Los. El. El. El letradito donde te recoge. Es este de ahí. Ese. Que está ahí. El autobús llega ahí. Seguramente. Recuerden que esta es mi primera vez aquí. Todo lo estoy intuyendo. Pero está muy. Sencillo. Está muy claro. Ahora no me dijeron que ya mi coche está ahí. Ya está estacionado. Y yo ahí este. Ahí tengo que ir por él. Ahorita vamos por el coche. Vamos a terminar de grabar. Esta parte. Y ya nos metemos por el coche. Ok. Entonces. Vamos viendo. Ok. Esta es la salida. Me imagino que ya es así. Eso debe ser cuando llegas. Cuando llegas. Entonces. Todo esto es el estacionamiento. Entonces aquí. Llegas. Dejas tu vehículo. Digo. Bueno. Ahí te pueden dejar. Y ya nos tocará grabar el regreso. Pero bueno. Yo creo que hasta aquí dejamos ahorita la llegada. Vamos por el coche. Y ahí viene el coche. Le damos el cierre. Pues listo. Ahora si vemos nuestras conclusiones. Este. De la llegada del CVX. De entrada se me hace que si es algo interesante. Si está muy bien. Si fue express. La verdad. Pues sí. De hecho yo hice una fila de más. Me formé en la fila de los citizens. Y este. La de turistas estaba vacía. O sea. Muchos citizens estaban regresando. Y pues yo estoy más acostumbrado. Siempre que hay mucha fila de turista. Entonces hice una fila de más. Si no. No hubiera hecho nada de fila. O sea. Habiera sido directo. Rápido. Y fácil. Y está bien práctico. Sales. Están los autos. Se renta el auto. Entonces. Lo que yo comentaba al principio. El plan de. Venir. A Los Ángeles. A venir a Hollywood. Venir a. Este. Venir a. Vaya. A cualquier parte de California. Por este medio. Es. Es muy. 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 Muy viable. Buscar una buena renta de auto. Este. Una buena tarifa a Tijuana. El CVX. Y listo. Muy práctico. Muy sencillo. El relajo. Fue la salida del. Aeropuerto. No sé si coincidió. Que eran varios vuelos. Que llegaron. Había un caos. Ustedes lo vieron en el video. Pero. Ya una vez pasando. Al CVX. Fue. De veras que si es. Si es express. Y yo pensé que el puente. Iba a ser. Más largo. No. No se siente. Caminas. Camine más. En el aeropuerto de Santa Lucía. Mucho más. Entonces. Este. La verdad es que viene. Hasta ahorita bien. Y bueno. Vamos a ver el regreso. Este. Eh. Cómo nos va para regresar. En unos días. Ya estamos llegando. Para la salida por la CVX. Disculpen mi voz. Pero. Con tanto cambio de clima. Híjoles. Traigo como la voz media ronca. Pero todo bien. Todo bien. Esta es la llegada. Ahorita toca. Entregar. El. Coche que rentamos. Cosa que es muy sencilla. Literal nada más hay que estacionarlo. Y. Entregar. Este. La. La llave. Decir en qué número lo dejamos. Aquí está el estacionamiento. Está lleno. Y. Aquí. No. Está lleno. Ahí hay un lugar. Yo creo que vamos a aprovechar. A ver. De este lado. A ver si hay otro. Aquí. Aquí vamos a dejarlo en el lugar. Number one. Ahí dice. Número uno. Ahí lo vamos a estacionar. Y. Aquí está un. Carrito. De estos. Aquí los puedes tomar. Que nada más veo uno. Allá están los demás. Pero agarras tu carrito. Para poder sacar tu equipaje. Listo. Ya se quedó el carro por ahí estacionado. Ahora. Toca. Entregar el coche. Entonces. Ya traemos aquí. Nuestro trole. No hay nadie. Son las. Diez para las seis. Mi vuelo sale a las. Ocho y media. Se supone que tengo que estar dos horas antes. Pero vengo con un poco más de tiempo. Por la entrega del coche. Y. Cualquier. Cualquier inconveniente. Que no nos agarre en curva. Listo. Ya estamos aquí. Para entregar. Nuestro carrito. Vamos a hacer la entrega. Y. Continuamos el video. Ya entregamos el coche. Literal nada más fue dejar la llave. Y. Este. Le indicamos donde estaba. Donde estaba. Este. Le indiqué en el. Que número de estacionamiento. Eso es todo. No hay que ser nada más. Y ahora vamos. Ahora si. Miren. Ahí están todos los troles. Los carritos estos. Aquí es donde te dejan. Las formas de traerte aquí. Pues literal es Uber. Taxi. O que tu padrino. O tu. Te traiga. O. Que rentes el vehículo. Pero si te dejan ahí. Y aquí están ya para. No sé si ese es. Para hacer el check in. Vamos a ver ahorita. Porque según yo. Allá adentro. Se tiene que hacer. Pero. Aquí hay unos kioscos. Ahorita que nos den indicaciones. Ya. Ya pregunté. Y que. Se documenta directamente. Ya. Vámonos directo. Al CIVX. Con el pase de abordar. Que ya lo hice ayer. Entonces con ese. Prácticamente ya. Prácticamente ya. Pasamos hacia el otro lado. Vamos a prepararnos. Solo necesitamos el. Pase de. El. Este. A ver. Necesitamos. Lo que es el pase de abordar. Del avión. Y. El pago del CIVX. En mi caso. Yo compré. El pago del CIVX. Junto con el vuelo. Lo pude hacer. Y eso pues es más. Pues más ágil. Porque. No tengo que andar. Comprando. O estar escandiendo los dos códigos. Entonces. Básicamente. Nada más con mi pase de abordar. Ya está ligado. Entonces. Aquí ya. Con tu pasaporte. Tu código. Tu paso de abordar. Entrar. Cruzar al aeropuerto. Y en el aeropuerto es donde se documenta esto. No aquí. Yo había leído. Vi por ahí que se documentaba desde aquí. Pero no. Se documenta en el aeropuerto. Y. Aquí mero. Es donde. Hay que escanear. Se escanea el código. Y pasamos. Vamos a escanearlo. Ya escaneamos ahí. Ya cruzamos. Entonces. Siguiente paso. Debe de ser. Emigración. Supongo. Vamos ahorita. Aquí es donde. Está esto. Pero bueno. Entonces vamos a. Tomar el elevador. Hola. Buenos días. Ok. Tomamos el elevador. Y continuamos. Salimos del elevador. Y ahora sí. Vamos. De reversa. Vamos a cruzar el pasillo. Parece que es el mismo. Por donde llegamos. Cruce fronterizo a México. Muy bien. Y aquí. Si mal no me recuerdo. Si aquí está la placa. Esta es la famosa plaquita. Aquí está. Ya estamos en México. Acabamos de cruzar a México. Ok. La chuta dice. ¿Qué sigue? Punto de migración mexicana. Documentación de tu equipaje. Y abordaje. Ok. Vamos pues. Prepárate tus documentos. Aeropuerto de Tijuana. Para acá. Pues sí. Parece que fue el mismo puente. Que agarramos de allá para acá. Es exactamente lo mismo. Al parecer. Esta parte parece ser que está en reparación. Disculpe las molestias. Estamos trabajando para mejorar su comunidad. Aeropuerto Internacional de Tijuas. Ten listo tu pasaporte. Ok. Bien. Nos bajamos al elevador. O no sé para dónde. Ah no. Aquí está. Bien. Ya llegamos a migración. Ok. Vamos a pasar migración. Y nos vemos del otro lado. Ok. Listo. Ahí están los vuelos. Aquí está migración. Nos vemos del otro lado. Bueno. Estamos viendo lo del dólar. Y aquí está más barato. Vean el tipo de cambio. 16.99. 15.033. Listo. Acabamos de cruzar ya el paso aquí. Y pasas migración. Como todas las migraciones. Nada más tu pasaporte. Y listo. Muy rápido. Y después. Luego luego. Enseguida está. Yo tenía esa duda. En qué momento era. Este. Aduanas. Entonces esta aduana. Ahí donde. Si traes algo que declarar. Ahí es donde lo puedes hacer. O pagar impuestos. Si es necesario. Si no. Pasas como todos los demás. Sin nada que declarar. Si estás. Es lo que le llaman dentro de tu franquicia. Que fue mi caso. Entonces. Básicamente fue. Fue muy rápido. Y ahorita ya vamos a. Aquí lo lo cruzando. Aquí es donde se hace el. El check in del. Documenté. Del check in del. Equipaje documentado. Ok. Vamos a proceder. Y estamos aquí. Haciendo esto. Porque ya. Desafortunadamente. En Ciudad de México. Ya van un par de veces que me. Llego y me abren la maleta. Me han. Volado cosas. Desafortunadamente. Entonces ya. Mejor vamos a hacer esto. Y así nos quitamos de problemas. Entonces. Es una opción. Es una opción. Si bien es de. Este. Para que vayas más tranquilo. Pues aquí está. Y listo. Ya nos deshicimos del bodoque. Ya se quedó ya documentado. Y ahora buscar nuestra sala. Y dice aquí. Que. Ya no puedes usar el carrito. Entonces el carrito ya se queda aquí. Y. Ni modo. Ya. Nos quedamos sin carrito. Esta es la. Me imagino que este es el área de. Cuando llegas al aeropuerto. O haces tu. Ah ya vi. Más bien. De este lado. Estoy entendiendo. Que aquí. Ya hicieron. Hacen el check in. Lo que pasa que nosotros venimos del CBX. Y el check in ya lo haces aquí. La verdad es que es súper rápido. Aquí abajo. Me imagino que es el edificio de. Donde haces check in. Y ya pasas aquí el. El punto de seguridad. Que no sé si nos va a tocar. Hacerlo nosotros. Ok. Vamos. Si yo creo que si. Si claro. Claro tenemos que hacer el punto de seguridad. Si vamos para abajo. Ok. Bien. Este. Cuando llegamos. Me parece que llegamos por otra parte. No estoy seguro. Bueno. El caso que aquí. Esta parte veo que es muy. Está como remodelada. Se ve muy bien esta parte. De llegada. Que solo fue. Justo. Llegamos en un terminal remota. Entonces nos trajeron el camioncito. No pudimos conocer el aeropuerto. Bien. Porque justo donde tomamos el equipaje. Ahí mismo nos conectamos con el CVX. Pero ahorita ya. Estoy empezando a conocerlo mejor. Y si se ve. Se ve muy bien el aeropuerto. Esa es una de llegadas. Donde. Donde nos tocó. La verdad es que si estuvo. No sé si era como la parte vieja. O no lo sé. Pero aquí esta parte. Se ve muy bien. Ok. Vamos a seguir. Documentando. Nuestra salida. Del aeropuerto. De internacional de Tijuana. Buenos días. Buenos días. Que me puse de ahora. Para todos. Sí. ¿No puedo irlo? Sí, no. Ok. Ya pasamos el punto de seguridad. Como cualquier otro. La verdad es que bastante. Bastante rápido. No hay tanta gente. No sé si es de la CVX. O de todo el aeropuerto. Pero muy, muy rápido. Ya está aquí el tablero. Ya está por ahí nuestro vuelo. Hay que buscar la sala número 20. Que es para acá. Puertas de la 19 a la 20. Entonces nos toca ir de este lado. Entonces vamos. Ya estamos de este lado del aeropuerto. Buscamos nuestra sala. Ya estamos listos. Entonces vamos a continuar buscando la sala 20. Y este es el punto de seguridad. Son como esas maquinitas de última generación. Muy modernas. Que van separando la maleta. Que si necesito una segunda revisión. Y si no pasa muy rápido. Ya no es necesario sacar la laptop. De la mochila. En estas máquinas. Son máquinas más viejitas. Y te piden sacar la laptop. O a veces hasta electrónicos. A mí la verdad nada más siempre ha sido la laptop. Pero aquí no, no fue necesaria. Entonces vamos a buscar nuestra sala. Número 20. De hecho ahí está. 19 y 20. Prácticamente solo hay dos salas aquí abajo. Y una de esas dos es la nuestra. Que se me hace que nos va a tocar posición remota. Ok. Sí, lo más seguro es que va a ser igual. Camioncito. Para. Que nos lleve. Al vuelo. Como llegamos. Tal cual. Ok. Y. Aquí está. Sala 19. Y ahí está la sala 20. Y eso es todo lo que hay. Entonces. Ahí hay una bendita. Chacharas. Pero. No veo nada más. Ok. Aquí está ya. Nuestro vuelo. Y eso es todo lo que hay. Ok. Vamos a buscar algo. A ver si. Mi idea era desayunar aquí. Pero no encuentro. No hay nada. Literal. Nada de nada. Literal no hay nada abajo. Eso sí no está padre. Esa lo que es la puerta 19 y 20. Nada más tienen una vending machine de chacharas. No hay absolutamente nada. Entonces. Tengo una hora. Así que vamos de este lado. A explorar un poquito. Que nos podamos encontrar. Pero sí. Esa parte sí. Esas puertas están como muy improvisadas. Ahí muy mal. Vive aerobús. Que me imagino que para que te salga más barato el uso del aeropuerto. Agarras esas posiciones remotas. Cuando estas deberían de ser las. Las meras meras. Porque sí. Sí se ve muy improvisado ahí abajo. Y miren. Aquí sí ya están todas las tiendas. Aquí. Aquí es donde está toda la vida. Y no se ve mal el aeropuerto. Nada mal. Tiene buena señalización. Entonces. Pues hasta ahorita todo bien. En esta parte. Cuando llegamos. Repito lo que comenté. Sí nos tocó ahí como. Pues lo mismo. Una área como. No. No tan padre o. No. No fue muy buena la experiencia. Pero ahorita. Ahorita sí. Ya está el Panda Express. Ya están ahí. Aquí está toda la vida. Hasta en Vips. Mira. Vamos. Jalo. Jalo al Vips. Una sañonita. Johnny Rockets. Mumuso. Allá abajo estamos abandonados. La sala 20. Aquí está Petit Gourmet. No se ve mal. Les voy documentando. Miren. De una vez. Un Chicken Bake. $169. Rosal de pavo. $200 pesos. Órale. Ahí nomás. Un sandwich. $189. Bebidas. Un Snapple. $75 pesos. Una Dr. Pepper. $65. Refresco de lata. $65 pesos. La ensaladita. Un. Como. Wrap. De pollo. $169. La ensalada. $189. Un panecito. De todos estos. No dice precio. Ok. Un poquito alto los precios. Un poquito alto. El Panda Express. El bowl. De una guarnición. $215 pesos. Los Spring Roars. En. $69. La Starbucks. Acá está. Johnny Rockets. Vamos a ver el Vips. Vamos a ver. El Vips. Las hamburguesas de Johnny Rockets. Primero de este lado. Ay no alcanzo a leer hasta allá. A ver. A ver. A ver. A ver. Me interesa más el Vips. Aquí está el menú. Perdón. A ver. Aquí está. Mira. Almuerzos. Chilaquiles. Chilaquiles norteños. $230. Chilaquiles Vips. $180. Chilaquiles suizos. $195. Enfrijoladas. $200. Almuerzos. $271. Lips Club $251. Pues sí. Creo que sí están más. Más altitos los precios. Y. Una tienda ya. Y a grandes rasgos esto es. A ver. Y al último las. Johnny Rockets. Y con eso cerramos esta parte del video. Ok. La hamburguesa está en $249, $239 y $225. De esas tres del medio. Que es la original. Rocket Single. Y Smoke House. La original $225. Rocket Single $239. Y la Smoke House $249. Las bebidas no alcanzo a ver. Pero bueno. Esos son a grande rasgo los precios. Y vamos a. Vamos a ver por qué nos animamos. Ok. Pues la mejor opción. Para mí fue el Vips. Agarré un desayunito. Que me costó $189 pesos. Y me incluía. Este. Unos chilaquiles. Jugo. Y café. Y incluía todo. Casi casi lo que costaba el. Sandwich de aquí. Creo que estaba en $160, $180 pesos. Entonces la verdad es que sí. Sí vale la pena. En el Vips. Entonces. Vamos ahora sí a. Nuestra sala tranquilamente. Ya para tomar nuestro vuelo. Y. Regresar. A Ciudad de México. Ok. Regresamos a nuestra sala triste. La sala 20. A tristear unos cuantos minutos. En lo que ya. Toca subir al avión. Eh. Vamos. Entonces. A hacer. La conclusión. Ya. Allá abajo. Nuestra. Nuestra salita. Aquí miren. Una vista. Del amanecer. En el aeropuerto. De Tijuas. Ahí estamos. Ahí está nuestro vuelo. Hasta ahorita. No dice que estoy retrasado. Siempre hay que revisar esas pantallas. Porque de repente. Te pueden cambiar incluso la puerta. O sea. Ahorita sale de la 20. Pero. Sí. Sí me ha tocado que de repente. Cambia la salida. Y. Tienes que. Moverte a otra puerta. Y. Las puertas. Son bastante. Bastante. Largas. Lejos. Separadas. Ok. Miren. Triste esta zona. Vamos. Pues a nuestra sala. 20. Bien. Nuestro video de conclusión es que. Bastante bien el CBX. El aeropuerto en general. Creo que bien. No pude conocerlo a grandes rasgos. Lo que vimos. Que lo vieron ustedes. Cinco. Este mensajito no me deja. No me deja hacer mi conclusión bien. Pero bien. O sea. Conclusión rápida es que sí. Sí. La CBX está bastante bien. Bastante rápida. Bastante eficiente. Sí vale la pena. De mi punto de vista. 100% recomendable. El aeropuerto en general bien. Por ejemplo. Esta sala. Mala. La llegada. Por este. Terminal remoto. Como la llamen. La verdad es que también. No es. No es lo mejor. Pero bien. Bien. O sea. Fuera de ese detalle. Vuelvo a la cenotra aerolínea. Y eso sí. Te conecta. Como más. Más apropiadamente. El aeropuerto muy eficiente. La verdad. La llegada. Sí fue un caos. No sé. No sé qué pasó ahí. Nos movieron. Como una entrada. Medio. Medio. Caótica. Cona. La llegada. No me gustó del todo. Pero ahorita. Para salir. Bien. El documentaje. Bien. Este. Todo bien. Todo bien. Así que bueno. Aquí está esta información. Espero que les funcione. Si llegaste a esta parte del video. Te agradezco mucho. Este. Comparte este contenido. Pon los comentarios ahí. Precisar cierta información. Que me. Que nos haya faltado. O agregar algo. O corregir algo. ya que pues la finalidad de estos videos es justo eso, la experiencia tal cual, tal cual como nos toca vivirla e irla documentando porque pues igual habrá alguien quien le pueda funcionar toda esta información esa es un poco la intención, así es que nos ayuda mucho si te suscribes y compartes este contenido y darle like, entonces todo eso nos apoya para seguir haciendo este tipo de videos gracias y nos vemos en la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!